Saludos a todos bienvenidos a otro vídeo para nuestro canal yo soy José La Luz esto es Liderago Responsable y hoy vamos a hablar de las de los grandes daños que causaron las lluvias en el día de ayer que cayeron de manera sorpresiva en nuestra en nuestra en nuestra ciudad y entonces antes quiero darle las gracias a todos por estar compartiendo los vídeos por estar comentando todos los comentarios que tenemos que hacer programa de reacción ante estos comentarios porque cuántos comentarios interesante cuánto contenido generan esos comentarios de ustedes que nos dejan cada día aquí con nuestros con nuestras propuestas de temas y entonces suscríbanse al canal por favor que eso nos apoya muchísimo también denle like y compartan gracias por fortalecer nuestra comunidad miren señores yo vió muchísimo hay un cuento de García Márquez el padre del realismo mágico que yo lo leí hace muchísimo tiempo García Márquez en materia de literatura de ficción es mi autor preferido pero casi no tengo tiempo para leer ficción pero cuando quiero escaparme de la realidad así saturado de tanta lectura técnica entonces yo me leo algún cuento de García Márquez son maravilloso todos y entonces ojos de perro azul es una colección no ojos de perro azul es una colección que Rubén Bladel escribió una canción pero él tiene ese no está en ojos de perro azul el que le voy a señalar ahora este está no recuerdo en qué volumen se llama Isabel viendo llover en Macondo entonces en Macondo no llovía desde que empezó el verano y la tierra estaba cuarteada reseca y de repente una tarde cuando todos estaban saliendo de la misa empezó el viento a suplar y de repente la gente se agarró el sombrero y los pañuelos y empezaron a correr y empezó a caer agua y todo el mundo empezó a celebrar el agua y después el agua se convirtió señores en un castigo Isabel viendo llover en Macondo una locura lean esa manera y entonces eso pasó ayer en el gran santo domingo al menos que yo con el nivel de caudal de precipitación que se registraba la lluvia para mí esto no pasaba en el país desde el año 2008 cuando vinieron dos tormentas juntas Olga y Noé y se estacionaron quedaron atrapadas en nuestro sistema montalloso nos costó como 80 muertos sobre todo en Villa Altagracia y entonces antes cuatro años antes de Olga y Noé cuando era la transición de las elecciones en el 2004 de Hipólito Mejía a Leónel Fernández cayó una lluvia en Jimaní entre Haití y Jimaní el lado haitiano se llamaba Fromberetz y en el lado dominicano Jimaní y un río que se llama Río Blanco que está en el medio de los dos países que tenía más de 100 años que no le llovía y de repente empezó a llover como tenía más de 100 años que no le llovía de manera abundante ya se había construido una comunidad imagínense un país dirigido por un liderazgo su desarrollado permitieron que se construyera una comunidad en el cauce del río de Río Blanco en Jimaní señores ahí murieron más de 2.500 personas los cocodrilos del lago Enriquillo comiéndose los cadáveres de los dominicanos y de los haitianos se agotaron la funda para cadáveres en República Dominicana y no hay un registro oficial de eso y cada yo creo que eso fue un 4 de mayo no recuerdo bien la fecha o un 10 de mayo eso debería ser una celebración una conmemoración solemne porque yo no recuerdo en otra oportunidad que haya muerto tanto dominicano por una por una por una un fenómeno natural que en este caso fue la lluvia se llevó a todo el que estaba en el cauce de su río palo piedra de todo pero Fromber en Haití desapareció como comunidad se murieron la mayoría de las personas y el río las arrató para acá entonces nada desde esa época y de la Olga de Noé desde Olga y Noé no se veía eso pero lo más raro de estas lluvias fueron dos elementos primero yo tengo aquí a Clemson que es una aplicación que uso para el clima y en mi teléfono eso la tengo en el iPad y en mi teléfono tengo a The Weather Channel que está sustentado por la inteligencia informática de IBM yo tengo The Weather Channel aquí y tengo a Clemson en el teléfono y en el iPad dos para el clima porque a mí me gusta mucho la playa y cada vez que voy para la playa tengo que saber qué está pasando que si la ola tan alta, que tan bajita, que si va a llover, que si no se va a ver mal si no va a hacer snorkel, si no se va a ver abajo, si está nublado, todo eso entonces yo no, esta cantidad de lluvia nadie la previó así no se previó eso va a llover, ok, coño, pero va a llover seis horas pero era una lluvia, oigan que rara esta lluvia tú no sentías viento desde y hacia ninguna dirección era una lluvia vertical pero constante de hecho no hubo muchos apagones no hubo muchos apagones porque los vientos esto es lo que provoca las interrupciones eléctricas, las averías fue una lluvia tranquila pero constante una lluvia con el propósito de inundar y de repente empezaron los reportes y todo se estaba inundando y el primer reporte que yo vi fue desde mi centro de trabajo el parqueo de la emisora del grupo RCC Media y de Sol que está en un sótano como deben estar los parqueos en una sociedad que donde quiera que había una casa se construyó un edificio ya sea de oficina o de vivienda ese es uno de los grandes problemas la densidad con la que está creciendo nuestra ciudad donde quiera que había una casa se construye pero hay desaprensivos constructores que no le hacen parqueo en el sótano lo que se lo hacen es para tú hacer el giro en la calle de entrada y salida somos abusadores que el Estado, yo no sé por qué permite esa vaina ahorras el cuarto te hacen el parqueo en la acera y tú haces los giros de entrada y salida en la calle y eso es una falta de respeto a un Estado de Derecho porque las aceras son de todo el mundo pero bueno, ese no es el tema ¿qué pasa? que cuando yo vi el parqueo de Sol debordado dije mierda porque ese edificio cuenta con todos los requerimientos el problema es serio ese edificio moderno que tiene todos los requerimientos de ingeniería se tomaron todas las medidas del lugar tiene su drenaje se inundó hay problema después empecé a vivir el parqueo de la UNFU vi lo que estaba pasando en los 800 vi lo que estaba pasando en Guaquimía vi lo que estaba pasando en los girasoles todos los dealers inundados toda la vaina el nivel de daño que provocaron estas lluvias yo no lo había visto nunca en la ciudad de Santo Domingo yo no sé si anteriormente o antes era una ciudad muy pequeñita y no había capacidad no había que dañar pero ahora señores aquí van a quebrar muchos dealers el gobierno va a tener que meterle la mano a la gente ahora después de este diagnóstico que pasa por qué ocurre esto y es el aporte que nosotros podemos hacer y por qué lo podemos hacer porque cuando yo era legislador se discutió la ley 225-20 que es la ley de gestión de residuos sólidos yo estaba ahí y discutí esa ley y fui parte de una comisión e hice propuestas algunas se consideraron pero las propuestas mías fundamentales no se tomaron en cuenta pero esa ley así como está permite grandes cosas ¿por qué cito la ley 225-2020? bueno porque la mayor la causa fundamental de que las lluvias ocasionen daño es el plástico es la palabra clave de este de este vídeo la palabra clave es el plástico pero no todos los plásticos porque el plástico es una maravilla de la ingeniería humana uno de los productos de las invenciones más eficientes que haya creado el ser humano es el plástico pero el problema es que hay que ese plástico es tan eficiente que genera un efecto marginal y se convierte en daño es como una hamburguesa tiene un exceso de nutrientes la hamburguesa que tú no necesitas es buenísima pero termina dañando entonces el tipo de plástico que provoca daño es el plástico desechable de un solo consumo ¿por qué? porque los gobiernos no presionan a la industria para que los recicle para que los reutilice o para que los recoja entonces lo convierta en un plástico de múltiple uso y cuando el plástico es de múltiple uso se convierte en una maravilla de la humanidad para mí el plástico debería ser una maravilla de la humanidad porque cuando tú tienes un plástico utilizándolo en un consumo de largo tiempo imagínate una butaca escolar una butaca escolar en plástico te dura 100 años y tú la puedes moldear como te dé tu gana y le puedes poner conectividad y le puedes incrustar pantalla y la puedes modificar cada 3 años fundirla y volverla a hacer y no se te no se te devalúa para mí y el plástico es una maravilla de la humanidad el problema es el plástico desechable de un solo uso esas fundas de supermercado las botellitas de agua esta botellita de agua solamente deberían cambiarse la tapa y ponerle un precinto de higiene un precinto que tú se lo quite pero tú estás tirando el medio ambiente una cosita así y no lo puedes tirar tiene que ponerlo en un depósito entonces tú produces un consumo de 10 segundos en esta botella de agua o de 15 y tú para tú consumir el contenido en 10 segundos mierda tú tira al medio ambiente una basura de 200 años oigan el nivel de egoísmo que se encierra en este ejercicio en esta relación de consumo de agua yo la consumo en 10 segundos y produzco un daño medioambiental un pasivo medioambiental de 200 años ¿cómo los gobiernos permiten eso? díganme a ver entonces ¿qué fue lo que nosotros propusimos en la ley medioambiental? que todo el plástico que entrara al país como insumo o como producto terminado o que se produjera aquí debía estar codificado un código ¿para qué el código? para que ese código se pudiera leer entonces si usted la recogía o el gobierno la recogía o la recogía un buzo o lo que sea entonces se le pagara la recolección a la persona y se pagara un impuesto solo por eso ¿por qué? para desincentivar esto si usted quiere uso si usted quiere dañar el medio ambiente usted me va a pagar tanto para yo recoger su intención de daño eso lo propuse pero no me hicieron caso pero también pero también eso se convertía en una oportunidad de empleo porque las personas iban a recoger el plástico y iban a tener un incentivo porque el gobierno le iba a pagar con ese impuesto lo que hicieron los lobistas de la ley fue que crearon una modalidad distinta de una contribución por empresa aunque la empresa no tenga que ver nada con plástico como la mía yo tengo una oficina de comunicación que no tiene que ver nada con plástico pero yo tengo que pagar tengo que pagar creo que son 500 pesos que me tocan a mí por mi nivel de venta al año yo tengo que pagar 500 pesos para que se recojan los plásticos y con eso se creó el proyecto de fideicomiso de residuos sólidos pero la clave es codificar todo el plástico y que la gente salga a buscar su plástico y se gane su cuarto ¿por qué? porque tener una sociedad limpia y segura vale más que cualquier otra cosa después que uno tiene su comida y su vivienda y su salud el medio ambiente que tenemos que cuidar entonces otra cosa que tenía esa ley 225 del 2020 era los plazos para reducir la funda de los supermercados la funda plástica de los colmados la funda de la ferretería la funda plástica de las tiendas esa funda plástica eso se iba eso se iba a eliminar en dos o tres años y se hizo lobby y no se pudo se hizo un calendario para empezar a desmontar en tres años el lobby de la gente esa gente da mucho dinero para la campaña yo denuncié toda esa vaina entonces no se ha podido bregar con la funda es que este el último año no el año 2023 es el que queda para empezar a desmontar porque ellos hicieron una ley a su medida el problema de las inundaciones es el plástico no la basura orgánica la basura orgánica se degrada sola porque está viva es el plástico entonces el plástico es tan eficiente que los productores de plástico prefieren construir uno nuevo para envasar su producto en vez de utilizar el que ya tiene y el otro tema el gran tema que voy a hacer un video sobre eso la semana próxima es el vaso los envases foam que es un tipo de plástico de polímero el vaso foam el que se puede el que se comprime que tiene como como ese foam que es como ese vaso y ese vaso y ese plato foam donde se envuelve donde te dan el pica pollo la pica longa el plato del día ese y ese vaso foam que nosotros nos sentamos en lo colmado a beber romo y cerveza eso es terrible para el medio ambiente entonces hay vasos de múltiple consumo que usted le pone lo hace más resistente y nada más tiene que lavarlo los vasos de la cafetería de plástico son los vasos de plástico son multiuso nada más tú lo tienes que lavar ah no vamos a usar un vaso plástico cada vez que yo compre una cerveza coño el gobierno no puede permitir esa vaina eso no se debe permitir el problema es el plástico de único consumo espérame ese mírenlo aquí este no es foam pero esto esto también es súper dañino esto te dura 200 años y lo le dije a Luis que me pasara este vaso para contarles una anécdota Waldy Tavera mi compañero mi amigo mi hermano uno de los tipos que más sabe de municipalidad en este país él estaba en el ayuntamiento trabajaba en el ayuntamiento era regidor y se estaban haciendo unos trabajos en el ayuntamiento hace como 10 años que se yo él me contó y cuando sacaron el plástico de los de los de las alcantarillas del malecón apareció un vaso de estos que decía Joaquín Balaguer es la paz de la campaña de 1982 o 78 que se yo del 1978 Joaquín Balaguer es la paz yo voy a ver si Waldy me preste ese vaso porque él lo tiene para que ustedes vean lo que significa usar un maldito vaso de estos para que ustedes vean lo dañino lo que es esta mierda es tan eficiente que no se destruye dura 200 años y cuidado entonces eso el gobierno tiene que prohibirlo con una actitud determinada de limpiar la ciudad y hacerlo más resistente para que sea de múltiple uso y codificarlo para que cuando tú encuentres uno en la calle tú le digas al que lo hizo toma Poliplas págalo Poliplas los que hicieron el lío en Villajuana eso se quedó ahí según le dieron dos o tres pesos a los muertos a los familiares de los muertos la explosión esos son los que producen esta chatarra que no está mal que lo hagan coño pero tienen que tener cierto nivel de responsabilidad social otro problema ya hablamos del problema empresarial ahora vamos a hablar del problema de nosotros porque nosotros somos culpables somos culpables porque no atendemos a ese congreso cuando se están discutiendo estas leyes esa ley medioambiental debió producir un efecto mayor que el que produjo la suspensión de las elecciones en la Plaza de la Bandera porque cuando se produjo la suspensión de las elecciones la gente fue a protestar por sospecha pero sin base porque no había fraude no había ningún fraude lo que había era un desorden técnico una ineficiencia técnica lo dijo la OEA fuimos a protestar ahí sin base ¿por qué debimos ir a protestar ahí? por esa ley esa ley medioambiental 225-20 era más importante para esa protesta que lo que pasó en la suspensión de las elecciones porque no ningún fraude y no se hace fraude desde 1994 ahora y el otro problema ¿cuál es? el otro problema es cuando una persona tira la basura en la calle tú tira la basura en la calle te bebes tu romo te bebes tu cerveza te come tu picalonga te come tu pica pollo te come tu chimichurri la funda llena de cachorro y mayonesa te limpia la boca con la servilleta como un cerdo y tira la funda con todo en la cera entonces cuando llueve o cuando barren esa funda plástica tapa el filtrante y viene después el vaso plástico y se le suma la funda y después viene la funda del supermercado que es más grande y arropa el vaso plástico y la funda del chimichurri y después viene un vaso fón y se suma a la funda del supermercado a la funda del chimichurri y al vaso fón de la cerveza y ese acúmulo de plástico no hay lluvia que lo mueva no hay lluvia que lo mueva ese es el problema que nosotros tiramos y yo no hago eso pero me estoy incluyendo porque no es personal yo soy incapaz de tirar una basura a la calle yo puedo poner una cámara una cáscara de guineo en un en una en un tallo de un árbol en una raíz porque sé que se va a convertir en en orgánico eso sí yo lo hago la pupú de mi perro yo no la he hecho en funda plástica yo tengo problemas en mi en mi en mi comunidad por eso yo no la he hecho en funda plástica porque estoy contaminando más la pupú de mi perro yo la pongo en el en el tronco de un árbol de mis árboles que yo siembro pero yo no la pongo en plástico yo la pongo en un espacio donde no es sucio donde no molestie a ningún niño nadie se vaya a contaminar pero que las reutilizo entonces nosotros tiramos la basura en la calle y no nos pasa nada ah bueno pues hay una ley miren cómo se llama la ley la ley se llama 120 guión la 120 guión 99 es de 1999 establece multa de 500 a 1500 pesos para las personas que tiran la basura en la calle y establece prisión con lo que yo no estoy de acuerdo yo cambiaría la prisión por el trabajo público y la limpieza pública Manuel Jiménez el alcalde de Santo Domingo Este yo le hice un reconocimiento público porque Manuel Jiménez sometió a un tipo que estaba tirando basura de un camión en una acera y lo sometió a la justicia y ganó porque el tipo protestó la vaina porque como no es normal que este multa bueno lo protestó Manuel Jiménez ganó ¿qué pasa con esto? las cámaras son la clave para enfrente esta vaina donde quiera que haya un negocio tiran basura pon una cámara que esa cámara se va a pagar sola en un mes entonces esa cámara cuando le tire foto a la vaina al carro a la placa o a la persona que la está tirando entonces automáticamente esa persona se busca y se le cobra 1500 pesos yo pienso que esa ley es del 99 eso hay que llevarlo ya a salario mínimo un salario mínimo por tirar basura en la calle y si te agarran otra vez dos salarios dos salarios para cuando te den en la madre con 30 mil con 25 mil pesos tú digas mierda coño mejor yo la voy a dejar en el carro y la voy y la llevo ¿entienden? así es que una sociedad se educa eso ¿cómo se llama? conductismo pero como yo como tú ¿cómo los demás van a guardar la basura para depositarla en un sofacón si tú lo que recibes es un estímulo para que la tire en la calle porque no te pasa nada entonces tiene que haber y ahí yo creo que si Carolina tiene que ponerse la pila yo no creo que Carolina sea culpable de lo que pasó porque nosotros no estamos preparados para esta lluvia la compañía de seguro yo creo que van a tener que desembolsar unos chiles duros y el gobierno y en asistencia yo no creo que haya culpable ese debate entre Roberto Salcedo y Faride yo creo que tenemos que multar a las personas cuando ensucian la calle y yo creo que tenemos que ponerle un impuesto al plástico y chatarra eso si son las causas de verdad del tema eso es lo que yo quería decirle en este video ¿quién es culpable de los daños? ¿quiénes son los culpables de los daños que generaron esa lluvia maravillosa? nosotros todos los empresarios porque para ganarse tres pesos más de lo que ya tienen siguen tirando basura a la calle pero el capitalismo esa es su naturaleza es el gobierno que tiene que controlarlo a ellos y yo entiendo que ellos lo que quieren es ganar 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 esa es su naturaleza ahora el gobierno tiene que controlarlo el PRM tiene que ponerse la pila con esa vaina y hace que se aplique esa ley de residuos sólidos y entonces está en la otra parte que es la multa a las personas que tiran las cámaras señores son la clave las cámaras donde quiera que ustedes ven que se tire mucha basura porque hay un colmado porque hay un negocio porque hay una para de guagua pongan una cámara ahí que la cámara se va a pagar en un mes y cero cárcel que la cárcel lo que hace es complicar la vaina es multa a la gente y el que no tiene cuarto que lo pague con trabajo público que lo pague con 10, 15, 20 días recogiendo vasos plásticos para que ustedes vean que no lo tiran más eso es lo que tenemos que promover eso es lo que son los temas que nos tienen que convocar en la plaza en la bandera a nosotros entonces no, no, no todos somos culpables en esta oportunidad sí una vez yo veía cuando yo estaba en la UAD decir que Balaguer le dijo que no invierta en drenaje que eso no se ve que no invierte en drenaje que eso no se ve es una sociedad y ahora que somos más visuales te invierte en un buleval en una lucecita en una vaina pues eso se ve cuando tú invierte por debajo pero cuando tú te educando a la sociedad la educación tampoco se ve es una siembra y quiero terminar con esto cuando yo voy a cualquier ciudad del mundo yo miro dos cosas para darme cuenta de cómo va a funcionar esa sociedad cómo está funcionando esa comunidad lo primero que yo miro es cómo la gente se comporta en el tránsito la gente respeta los semáforos la gente no se aparca en las aceras la gente respeta las intersecciones yo digo esta población y el mantenimiento de las obras las bombillas están debidamente iluminadas en los espacios públicos no están obstruidos por basureros por gente vendiendo disparates en las aceras esta comunidad está bien si eso no funciona yo aquí lo que hay es gusto es un desorden nosotros señores somos una de las ciudades más desordenadas del mundo porque somos líderes mundiales en accidentes la lluvia nos sorprendió todos somos culpables eso no debería volver a pasar en la República Dominicana de los militares por el mundo no de los militares la block missed la ря